Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motón internacional y bueno, porque como sabemos les voy a hablar ahora de la marca Aston Martin, porque Aston Martin busca la victoria número 20 en la especial versión de centenario de la legendaria competencia resistencia automovilismo las 24 horas de Le Mans con un equipazo de lujo y bueno, como sabemos la marca automotriz británica pondrá toda la carne en el asador para que esta versión centenario sea su vigésima victoria en la categoría GT y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca Aston Martin recuperó en este año 1023 sus ganas de correr y competir y la mejor prueba de ello es el buen andar que llevan en el campeonato mundial de Fórmula 1 especialmente en el caso del piloto español oriundo de Oviedo Asturias o sea, Fernando Alonso que pese a las dificultades puntuales continúa la casa de un triunfo antes de que finalice la actual temporada 1023 y bueno, pero mientras llega de una vez la victoria número 33 la firma automotriz de las salas quiere aprovechar las 24 horas de Le Mans para intentar conseguir la victoria número 20 la que podría ser su vigésima victoria en una categoría GT y bueno para lograrlo los de la marca domicilada en Gaidon acuden al afamado y legendario circuito semipermanente La Sarte con una imponente armada de 5 modelos Fantage GT repartidos en los 4 equipos que van a concurrir en ellos en la categoría GT AM y bueno, la relación entre Aston Martin y Le Mans es una de aquellas singulares historias de amor en el que solo pueden surgir en el legendario Halo de la competencia resistencia más famosa del planeta y bueno, los británicos debutaron en ella en el año 1928 consiguiendo la primera de sus 18 victorias de categoría ya en el año 1931 y bueno, su triunfo absoluto en 1959 con el legendario Keir Rochelby a los mandos bueno, recordemos que la victoria de Keir Rochelby hay que recordar que la victoria de Keir Rochelby precisamente en Le Mans es recreada como la primera escena de la película Ford vs Ferrari que va a cumplir este año ya 4 años de su estreno la gran pela de su palmaré el cual dio pie a un largo periodo de ausencia que terminó en el año 1006 con el modelo DVR-9 GT1 abriéndole un nuevo legado que los sucesivos Fantage GTE mantuvieron hasta el momento rubricando un total de más de 50 participaciones y bueno, para la versión centenario de las 24 horas de Le Mans Aston Martin participa en GTE AM de manera oficial con los dos coches de la escudería TF Sport y bueno, este equipo que ya ganó la versión anterior o sea la 2022 reúne una equilibrada fusión de experiencia y talento joven en los nombres de Charlie Itzwood Arnold y Maxim Robin Almad Al-Harty Michael Dinan y el piloto de desarrollo de la marca Valentin Hasse Klot y bueno, así mismo desde TF Sport se van a prestar apoyo también al coche del equipo japonés de Station Racing tripulado por Satoshi Yoshino Tomonovu Fuji y el aspirante de la Aston Martin Academy el británico Casper Stevenson y bueno, por su lado por parte privada el conjunto danés GMV Motorsport obtuvo el año anterior el derecho a inscribir su Vantage GTE número 55 luego de vencer el Alemán's Cup organizada por la categoría por ACO y bueno debutarán con un ayudante de lujo en la piel y manos de Marcos Sorensen el actual campeón mundial la categoría GTE AM quien guiará al novato Gustav Hirsch y a Jans Reno Moller y bueno otros debutantes son el equipo Heart of Racing equipo que adquirió la plaza dejada por el gentleman driver Paul Dallalana viene de ganar las 24 horas de Daytona de su reciente versión 2023 y el liderazgo del volante de su dueño Ian James tratarán de buscar la gloria junto a Daniel Manzileni y el español Alex Rivera y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao